Dame un poco más de tu amor para sentirme mejor Y recordar tu cara junto al final Y adivinar que pronto voy a estallar Por eso dame, dame un poco más de tu amor Para sentirme mejor, te inventaré alguna forma de amar Algo que tú jamás podrás olvidar Por eso quiero todo en un momento Agua, fuego y viento Es el sentimiento que no voy a esconder Por eso quiero todo en un momento Agua, fuego y viento Labio sobre labio Beso contra beso La llave de tu amor estoy buscando por toda la ciudad Por calles laberintos sin salida y no la puedo hallar La llave de tu amor estoy buscando escondida Detrás de la colina donde el mundo termina esperándome La llave se perdió en la arena cuando bajó el sol Viviste cuerpo y alma tu primera desilusión La llave ya no importa pues rompe las cadenas mi pasión Que hoy entre en tu vida adueñándose de tu corazón Con tu culpa Con tu culpa me estoy volviendo loco Un minuto sin ti puedo estar solo ¿Qué me has hecho? Yo que era aventurero Me atrapaste y soy tu prisionero Entregado Ahora de mi dispones Que antes Era un ladrón de amores Nunca nadie Me había enamorado Como ahora A tu lado Loco, loco Me tienes tan loco Loco de amor Como yo hay pocos Vivo cuando estoy entre sus brazos Y mis pasos Van tras de sus brazos Loco, loco Me tienes tan loco Demasiado amor Para ser poco Yo que regalé Ni ni sin nada Hasta que tu amor Me dio la cara No puede ser un día más Hoy tiene que ser especial No puedo dejarla pasar Ni un momento Estoy ya decidido a hablar Lo nuestro no es una amistad Hoy quiero decirte que yo Que yo te quiero Eres un fantasma Que a la noche me persigue Y cuando llega la mañana Ya no está Delirio Mi cuerpo está ya cuando estoy contigo Delirio Para poder ganar tu corazón Delirio Cuando te sueño y puedo darte un beso Delirio Por no saber hablarte de mi amor Eres un fantasma Que a la noche me persigue Y cuando llega la mañana Ya no está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!